de la semana de la semana de Andra Guzmán y Paulina Rubio que dio inicio este fin de semana en la Florida, si la primera fecha si estaba sold out también hay que decir una cosa, en redes sociales me las estaban criticando por varios puntos de que decían, tampoco que presuman tanto eh, porque los recintos donde se están presentando son de mil, dos mil, tres mil personas a lo mucho, pero bueno, lo que es cierto es que iniciaron este fin de semana muchas cosas que platicaran acerca de este perricimatur con Paulina Rubio y con Alejandra Guzmán, que es lo primero que vimos durante las imágenes compartidas este fin de semana no nos queremos dejar llevar pero la mayoría de los videos la verdad se ve como Paulina Rubio de repente le hace el feo a Alejandra Guzmán, lo estuvimos viendo en algunos videos que han compartido en redes sociales y fue un tema que también se generó este fin de semana porque decían, oigan, Paulina Rubio de verdad no se baja de la nube ni del ladrillo tan alto en el que está a pesar de que ella sola no vende más que diez boletos y es una realidad, lo que vimos en algunos videos y de repente se ve como que no le hace mucho caso a Alejandra en el escenario, de repente actúa como si estuviera solamente ella en esta presentación, lo cual pues no es así porque justamente Alejandra está ahí con ella pero creo que a final de cuentas quien muestra un poquito aquí la madurez es Alejandra Guzmán todo mundo conocemos a Paulina Rubio todo mundo conocemos sus inventadeces que si de repente pues se pasa en lo creída, verdad, así es Paula Rubio, pero en redes sociales están poniendo que la gira está entretenida, que el concierto está bueno, tuvieron sus dos primeras presentaciones este fin de semana justamente en Florida, pero si le echan mucho que porque Paulina Rubio de repente siente que ella es la estelar y que Alejandra Guzmán es la invitada y pues no es así, verdad, porque mi Paulina Rubio sola no llena más que lugarcitos de cien personas y es mucho decir, pero bueno lo que es cierto es que pues si inició este fin de semana, esta gira que mientras tanto solamente tiene fechas en Estados Unidos y la gente de México está esperando que también la anuncien por estos lugares, bueno, pues hay la información justamente de Perris y Mastur vamos a cambiar la información y algo que si llena y llena a montones, fue el festival Coachella quien inició, el cual inició este fin de semana allá en California con gran cantidad de famosos presentes, estamos viendo justamente parte de los que estuvieron este fin de semana pues sí, derrochando todo el talento que tienen justamente sobre los diferentes escenarios de este famoso festival que muchas personas definitivamente, bueno, pues han asistido muchos se quedan con las ganas de asistir Coachella que regresó también después de dos años debido a la pandemia que no se llevaba a cabo estamos viendo que bueno estuvo Karol Gia y estamos viendo Justin Bieber muchos, muchos famosos, la verdad los que han estado presentando Harry Styles sin duda fue de los más exitosos este fin de semana, trajo invitada que fue Shania Twain quien estuvo cantando algunos éxitos de la cantante diciendo siempre fue un buen niño cantar con ella y hoy fue una realidad ahí estamos viendo a Doja Cat, también veíamos Anita previamente pues en las imágenes, estamos viendo el toque mexicano con banda MS, quienes pues también definitivamente mostraron su alegría su felicidad, su agradecimiento pero también el nervio porque decían que estaban muy nerviosos antes de subir al escenario Billie Eilish, otra de las cantantes que también estuvo siendo parte este fin de semana y grupo firme quien también la armó en grande el toque mexicano, no podía faltar obviamente como ya se ha hecho costumbre en otras ocasiones el toque latino en sí porque mencionamos estuvo también pues Karol G estuvieron muchos cantantes latinos de verdad representándonos bastante bien y pues sin duda este festival siempre ha sido un tremendo éxito a nivel mundial, ya estamos viendo parte de estos artistas que llegaron este fin de semana al festival Coachella allá en California y en California también lo que sucedió y algo que no le gustó a muchas personas quienes lo presenciaron y tampoco a través de las redes sociales fue esta situación que vivieron las Kardashian porque la verdad estamos también acostumbradas a ver las que siempre tratan de hacer lo que quieren y el dinero como dicen a final de cuentas pues sí pesan muchas partes, las criticaron por esto, se fueron a Disneylandia el pasado viernes, esto fue el viernes se fueron a Disneylandia pero les dijeron no, nosotros no queremos estar con la plebe no queremos que nos moleste la demás gente queremos los juegos para nosotras solas y de repente cortaban las filas o sea bloqueaban las filas de los juegos donde las personas pues estaban ya esperando pues largas horas para subirse llegaban las Kardashian oigan que llegaron las Kardashian se quieren subir al juego pero quieren el juego para ellas solitas y de verdad sí les estuvieron tupiendo en las redes sociales que porque son unas ridículas unas patéticas ahí están, mire ese video lo compartió pues una chica a través de las redes sociales está grabando y dice estábamos en línea cuando de repente llegaron y la bloquearon y se subieron estas ridículas nada más el juego para ellas porque no querían que nadie les molestara la verdad que sí bastante patéticas realmente y más patético también resulta de repente ver sus videos sus series donde hablan que hay que ser hermanos hermandad y que todos unidos en el mundo y este tipo de actitudes definitivamente pues no les ayuda en nada pero bueno pues así son las Kardashian y a final de cuentas aunque muchas personas las tiraron en redes sociales también hay muchos que las alaban bueno pues ahí está a la información de los espectáculos en este lunes que tenga un excelente inicio de semana ¡Suscríbete al canal!